¿Quién ha creído a nuestro anuncio de salud? ¿Y sobre quién yo va? Su brazo reveló El Mesías fue a renuevo, subirá delante Fue parecer mi hermosura, mi atractivo para ver Menospreciado y afligido con dolor Por los hombres desechados fue el Señor Experimentó el quebranto y azotado fue por mí Él fue herido y abatido para dar con redención Experimentó el quebranto y azotado fue por mí Él fue herido y abatido para darnos redención Ciertamente él llevó mi enfermedad Y mis dolores padeció en su cuerpo así Mas el herido fue por mi gran rebelión Por mis pecados fue molido y trajo mal Por su llaga fui curado en la cruz Ciertamente él llevó mi enfermedad Por su llaga fui curado en la cruz Ciertamente él llevó mi enfermedad Ciertamente él llevó mi enfermedad 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 es maldición y es opresión Es la herencia del pecado de Adán Dios vendió a su hijo Juan Dios vendió a su hijo Juan Divina provisión para salvar la raza humana De las obras de Satan Enfermedad Enfermedad es maldición y es opresión Cargó el pecado y toda la enfermedad Si tú crees el anuncio de eterna redención Tendrás la vida abundante y divina sanidad Ciertamente él llevó mi enfermedad Si tú crees el anuncio de eterna redención Tendrás la vida abundante y divina sanidad Ciertamente él llevó mi enfermedad Y mis dolores abendió en su cuerpo así Mas el herido fue por mi gran rebelión Por su pecado fue molido y trajo mal Por su llaga fui curado en la cruz Ciertamente él llevó mi enfermedad Ciertamente él llevó mi enfermedad Por su llaga fui curado en la cruz Ciertamente él llevó mi enfermedad Ciertamente él llevó mi enfermedad Y mis dolores padeció en su cuerpo así Mas el herido fue por mi gran rebelión Por mi pecado fue molido y trajo mal Por su llaga fui curado en la cruz Ciertamente él llevó mi enfermedad Por su llaga fui curado en la cruz Ciertamente él llevó mi enfermedad Ciertamente él llevó mi enfermedad Por su llaga fui curado en la cruz Ciertamente él llevó mi enfermedad Por su llaga fui curado en la cruz Dime, ¿estoy sano? ¡Estoy sano! ¡Tengo vida! Si quiere danzar, ¡dance! Dime, ¿mis manos están sanas? ¡Mis pies están sanas! Ciertamente él llevó mi enfermedad, mis dolores padeció en su cuerpo, sí Me venimos por mi gran reversión, por mis pecados que he movido en drama Por su llana, fui curado en la cruz, ciertamente él llevó mi enfermedad Por su llana, fui curado en la cruz, ciertamente él llevó mi enfermedad ¡Aleluya! ¡Eres gloria al Señor! ¡Oh! Y créalo, créalo, que por su llana, por su llana, yo fui sanado ¿Cuánto creen en eso? ¡Uh! Denle un aplauso bien fuerte al Señor ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.